En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Alegraos en el Señor, os lo repito, alegraos, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. La Virgen Santísima es aquella cuya alegría es perfecta, porque llena de gracia, el Señor está con ella. Y así como Nuestra Señora participa de esa perfecta alegría, nosotros también, en la medida en que recibamos al Señor, y lo hagamos presente en nuestras vidas, y le abramos de nuestro corazón, también recibiremos una y otra vez esa santa alegría que nos conviene, y que la Sagrada Escritura continuamente nos exhorta a vivir en ella, a servir al Señor con alegría. Son muchísimas las citas de la Sagrada Escritura que refieren esta santa alegría y que nos exhortan a vivir en ella. El apóstol, lo escuchábamos este domingo pasado, nos lo decía repitiéndolo, insistiéndolo, alegraos en el Señor, os lo repito, alegraos, los salmos, alegraos en el Señor y regocijaos, oh justos, gloriaos los retos de corazón, Salmo 31, Salmo 69, salten de gozo y alegrense en ti, Señor, todos los que te buscan. Sirvan simplemente estas citas de muchísimas otras que hay en la Sagrada Escritura para saber que hemos de vivir en esta santa alegría, en la alegría en el Señor. San Francisco decía que al demonio y a aquellos que son sus miembros le pertenece la tristeza, más a nosotros alegrarnos siempre en el Señor. A nosotros nos pertenece estar siempre alegres en el Señor. Solamente pensar en el amor de Dios por cada uno de nosotros, por su tanta misericordia hacia cada uno de nosotros, el pensar en tantas gracias dadas por Dios a cada uno, a nuestras almas, en tantos gestos y signos de predilección hacia cada uno de nosotros, en su eterna paciencia para con nosotros. Eso ya debería llenarnos de santa alegría, debería movernos a vivir en esta santa alegría, alegrarnos en el Señor. Pero hemos de considerar, siguiendo al Padre Alonso Rodríguez, en su tratado de ejercicios de perfección y de virtudes, de otros motivos que deben llevarnos a vivir en esta santa alegría, sobre todo cuando nos embarga la tristeza, sobre todo cuando la tristeza viene a nuestro corazón. Y la primera es que Dios es Padre, y como Padre espera que cada uno de sus hijos le obedezca y le sirva alegremente. Dios espera que cada uno de nosotros cumplamos sus mandamientos, pero con esa santa alegría, como el Padre espera que su hijo, cuando le pide algo o le exige, responda también con alegría. Así también el amo espera de su siervo, no que le sirva con el ceño fruncido y enfadado y refunfuñando, sino que le sirva con alegría. Porque incluso cuando se ven estas actitudes de egoísmo, de mal carácter, de enfado, ese servicio se hace desagradable al Padre o al amo o Dios mismo, nuestro Señor. La segunda razón por la que hemos de vivir en la santa alegría y servir a Dios, nuestro Señor, es que esto le agrada. Le agrada que nuestra buena voluntad de agradarle, Dios lo recompensa, la mira con benevolencia. Dice San Juan de la Cruz, que el que anda en amor ni se cansa ni cansa. El que anda en amor ni se cansa ni cansa. Hemos de servir al Señor con amor y ese amor nos debe llevar a servirle con santa alegría. El mismo San Bernardo decía, Señor, lo que yo hago por vos apenas es trabajo de una hora, y si es más, en el amor no lo siento. Señor, lo que yo hago por vos apenas me entretiene una hora, y si es más, por el amor que te tengo, no lo siento, no lo sufro, no lo padezco. La tercera razón por la que debemos servir al Señor con alegría es que esto sirve de estímulo, de ejemplo para nuestro prójimo, que se edifica con nuestro ejemplo y con nuestra propia vivencia de la santidad y de este servir al Señor con alegría. El ser cristiano y vivir amargados es un antitestimonio, es el peor de los testimonios ante el mundo y incluso ante aquellos que no creen. Hemos de servir al Señor con alegría también, movidos de poder estimular a los otros a que sigan nuestro ejemplo, de servir al Señor en este santo gozo, en este santo regocijo. La cuarta razón es que al servir al Señor con alegría merecemos más mérito a los ojos de Dios, porque la obra realizada va a ser hecha con más amor y más perfectamente. La alegría ensancha y dilata el corazón. Por el contrario, la tristeza no solamente estrecha, aprieta y encoge el corazón, sino que quita las ganas de obrar y las fuerzas físicas incluso para ello y las espirituales. Los santos aconsejan que incluso en medio de las tentaciones no nos entristezcamos, porque esto quita el vigor del alma, el vigor del corazón y nos hace cobardes y pusilánimes. En medio de las tentaciones hemos de incluso mantener la santa alegría para vencerla y sobre todo para poner la virtud contraria a esa tentación que nos acecha. Finalmente, como quinta razón por la que hemos de servir al Señor con alegría, es que es un estímulo y una garantía de la perseverancia en la gracia y la perseverancia final. Cuando vemos a una persona realizar un trabajo y que va más o menos tirando, haciéndolo más o menos regularcillo, que se le caen, que se con desgana, con no sé cuánto, dices, este no llega al término. Cuando vemos a una persona que tiene que hacer un camino y se va parando, deteniendo, porque está fatigado, porque está cansado, porque no puede más, pues decimos, este no llega a la meta. En cambio, cuando vemos a una persona alegre, contenta, dispuesta, con el corazón animoso, pues decimos, este llegará a buen término, este llegará al final. La santa alegría, esta disposición del alma, nos ayudará también a nosotros a perseverar siempre en la gracia y en la amistad con el Señor, a perseverar también hasta el final, cuando el Señor nos llame a su santa presencia. Y entonces sí, allí ya tendremos la alegría sin mezcla de dolor ni sufrimiento. Allí tendremos la alegría perfecta en Dios nuestro Señor por toda la eternidad, en la comunión de los santos y de los ángeles. No dejemos de pedir a la Virgen Santísima, a esta nuestra Señora de la alegría, que nos conceda también a nosotros en medio del valle de lágrimas que es este mundo, vivir en santa y perfecta alegría, buscando agradar a Dios que tanto nos ama, que tanto nos quiere, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.